Muy buenos días a todos, nos encontramos en nuestra cuarta emisión del seminario de Diplomacia Científica en esta ocasión para cumplir con las medidas de seguridad sanitaria que ahora todos tenemos que cumplir, pues lo estamos realizando de manera virtual. Y el tema que hoy nos atañe es pues del que todo mundo está hablando, es el coronavirus y la enfermedad COVID-19. Para esto hemos organizado un conversatorio con especialistas del área de biología celular, biología molecular, pero también con médicos expertos en salud pública que son pues nuestra primera línea de defensa ante una emergencia de este tipo. Voy a pedir a cada uno de nuestros invitados que se presente y enseguida comenzaremos con el conversatorio en forma. Felipe Jiménez García, coordinador del departamento de biología celular de la Facultad de Ciencias de la UNAM. José Luis Santiago, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y experiencia en políticas públicas en salud mundial. Mi nombre es Rosa María del Ángel, soy jefe del departamento de infectómica y patogénesis molecular del SINVESCAP y me dedico a trabajar con la biología molecular de plamivirus, específicamente de dengue, zika y fiebre amarilla. Lourdes Segura, profesora de tiempo completo, laboratorio de nanobiología celular de la Facultad de Ciencias, microscopista. Giorgio Frangiuti, médico, director ejecutivo de Medical Impact y experiencia en salud global y política global con Naciones Unidas. Y bueno, Parsifal Islas, un servidor, coordinador de este seminario de diplomacia científica. Ahora, comencemos hablando de cómo es que se enferma un individuo de COVID-19 y para esto le quisiera dar la palabra a la doctora Rosa María del Ángel del SINVESCAP para que nos explique qué son los coronavirus. Coronavirus es una familia de virus que tienen por característica que son virus de RNA, o sea, su material genético es RNA. Son virus envueltos, esto quiere decir que tienen una capa lipídica alrededor y se llaman coronavirus porque tienen una proteína que se llama proteína spike o proteína de la espícula, que forma como unas espículas alrededor del virus que parecen como una corona. Por esa razón se le puso el nombre de coronavirus. Existen cuatro coronavirus que son muy frecuentes en la población. Estos coronavirus causan resfriado común. En general, la mayoría de los menores tienen su primer contacto con estos coronavirus muy temprano durante la vida y existen tres coronavirus que son los que generan una infección más severa. Estos virus son de RNA, su genoma de RNA es de polaridad positiva y es muy grande. O sea, es el virus de RNA que tiene un genoma más largo. Y esto es muy importante porque en general los virus de RNA no tienen un material genético tan grande. A diferencia de muchos otros, este virus de RNA no genera tantas mutaciones porque tiene una proteína específica que lo ayuda a evitar estas mutaciones. Pero lo que sí tiene es que tiene una capacidad de diseminarse por la vía aérea. Estos virus en general infectan células epiteliales y en general se disemina, o sea, infectan la vía epitelial aérea o epitelial digestiva. Bueno, ahora hay una característica muy interesante que mencionaba, doctora, y es que este virus tiene una capa lipídica. Yo le quisiera pedir a la doctora Segura que nos comentara acerca de la importancia de esta capa lipídica que es un poco sui generis en el caso de los virus. Bueno, es una capa lipídica que está fabricada por las vías celulares, por lo tanto coincide con las membranas celulares, pero la característica útil para el conocimiento y probable posible tratamiento o prevención de la enfermedad es que puede ser atacada con el jabón. De ahí la importancia y la insistencia de lavarse las manos continuamente. Es decir, que el virus en su capa tiene la misma composición que las células de los seres humanos y que siendo lípidos, es decir, grasas, pueden ser atacadas fácilmente con un detergente. Sí, no necesariamente porque se parezcan a las humanas, sino porque ellos, bueno, lo que tienen es la misma composición de lípidos o fosfolípidos con los que se forman las membranas, pero la composición varía por todas estas proteínas que ya mencionó el doctor. Muy bien. Ahora, se ha comentado mucho que es precisamente en las proteínas que se encuentran en la capa del virus que radica la capacidad de este virus de infectarnos. Doctor Jiménez, ¿por qué no nos cuenta cómo es el mecanismo de infección del coronavirus? Bueno, sí, en general, podemos empezar diciendo que los virus se pueden multiplicar dentro de una célula viva. Si no es así, no se pueden multiplicar. Eso implica que tengan un mecanismo de entrada y un de salida, en general. Pero dentro de la célula siguen una serie de rutas que la célula normalmente hace, con el cual, mecanismo, los virus se desensamblan y se ensamblan y se emiten nuevos virus y son capaces de infectar. La viva de entrada es un receptor del virus que no es un receptor celular, sino es una proteína unida a la membrana de las células epiteliales, por ejemplo, del pulmono, como dice la doctora Rosa María del Ángel, también en intestino, que también puede darse en epitelio renal. Y ahí esa proteína que actúa como receptor para el virus, en realidad es una enzima, es una proteína que tiene la función en la célula de transformar una molécula del cuerpo humano, del cuerpo de varios animales, que se llama angiotensina, por eso se llama la enzima convertidora de angiotensina. El virus mimetiza esta función de unir la angiotensina a su enzima y el virus entra perfectamente porque se puede adherir a esa enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina. Lo que sigue es una entrada a través de algunos de los mecanismos descritos para los virus, como son la endocitosis, en este virus, en particular este virus nuevo, aunque no está descrito, es probable que entre como en otros coronavirus que ya se mencionaron. La ruta de entrada es previa a que el virus penetra y inyecta su material genético o lo desnuda y ese material genético, que es RNA, como ya también se dijo, está listo para ser copiado, traducido en proteínas de una manera muy rápida porque tiene todos los elementos para que así sea. La célula desconoce que se trata de un virus y lo procesa. Lo mismo para la entrada, el procesamiento interno, que para la salida. Hay mecanismos, hay organelos específicos que están siendo utilizados por el virus para su propio ensamblaje. Ahora, comentábamos de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Esto tiene de alguna forma una relación con la forma en que se regula la presión arterial? ¿Georgio? Sí, en fisiología humana va a seguir un ciclo de renina, angiotensina, aldosterona para promover el intercambio de fluidos dentro y fuera del riñón para ser excretados por vía urinaria. Entonces, la función óptima de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina y toda esta armonía de vía reguladora permite el control de la tensión arterial y de la excreción de estos líquidos. Al verse esto afectado, se pueden encontrar, bueno, en muchas patologías se puede ver esto afectado desde choque cardiogénico, falla renal, insuficiencia renal aguda o crónica, etc. Esto lo quiero que lo tengan en mente para que puedan integrar que otras funciones pudiera llegar a tener el virus alteradas en el cuerpo humano. Y en esto también encontrar tanto la forma de que pudiera ser, en teoría, afectado más el cuerpo, por ejemplo, en el uso del captopril. ¿Qué es el captopril? El captopril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, un dato interesante es que esto, o este anclaje es con el ECA2. Entonces, con captopril estamos actuando sobre ECA1. Así que va a haber una sobreregulación, una sobreexpresión de ECA2 cuando nosotros tomamos este medicamento. Ojo, todo esto está dentro de un debate científico muy grande. La enfermedad tiene tres meses y todo puede cambiar de manera súbita. Pero hasta donde los científicos tenemos datos, esto pudiera tener una relevancia clínica, por lo cual se está evaluando si cambiar este tratamiento en personas que padecen de hipertensión, que son las personas que utilizan este medicamento con mayor frecuencia en nuestro país. Este y otro que también pudiera generar esta sobreregulación, que es los ARA2, que es, por ejemplo, los ARA2. Entonces, ahí es a donde nos lleva la investigación ahora. Otro factor de riesgo que se está viendo relacionado a una enfermedad con mayor severidad es la hipertensión y la diabetes. Y este caso de la regulación de la ECA pudiera estar relacionado de manera directa o indirecta con la hipertensión y con su tratamiento. Bien, entonces, esto es bastante interesante porque, como mencionaba el doctor Franuti, pues es una enfermedad que apenas estamos viendo evolucionar desde hace aproximadamente tres meses. Es decir que el proceso científico a nivel clínico, como a nivel molecular, está sucediendo en este momento, ¿no? Estamos recabando observaciones. Algo que se ha dicho mucho en los medios es que los pacientes con hipertensión, con diabetes, con obesidad, son un grupo vulnerable, ¿no? Tal vez es verdad, pero necesitamos recabar mucha más información y ver desde un punto de vista científico cómo es que esto está sucediendo. Doctora. Una cosa que es importante y que yo creo que relaciona muy bien todo el asunto, o sea, lo que sí se ha visto es, una, el receptor AC2 o ECA2 es el receptor del virus, ¿sí? Entonces, los receptores del virus que son justamente la puerta de entrada. Si está el receptor, el virus entra. Si hay muchos receptores, entra más virus, ¿sí? Claro. Entonces, lo que ocurre en este caso es que también se ha visto en animales y en estudios de laboratorio que cuando uno da estos medicamentos, lo que ocurre es que el ECA1 o el AC1 se reduce en cantidad, pero el ECA2 se aumenta. Claro. Entonces, lo que ocurre en las células de estas personas es que tienen mucho receptor en la superficie. Eso es lo que se sabe específicamente en modelos y que se sabe en pacientes. Exactamente no se ha visto si este aumento en los receptores, eso es lo que hace que las personas con estos padecimientos tengan infecciones más graves. Pero esa es la relación. O sea, por un lado se sabe que estos medicamentos aumentan la cantidad de receptor en las células y por el otro lado se sabe que ese receptor es el receptor del virus. Va tan rápido este tema que ni siquiera fue un artículo lo que menciono, bueno, per se. Es una correspondencia que se mandó al AMSET para facilitar el intercambio rápido de datos. Esa es la velocidad en la que tenemos que trabajar ahorita. Y se relacionó que un 15% de las personas con hipertensión resultan tener una enfermedad más grave y esto pudiera estar relacionado al fármaco, porque por lógica debería. Pero a veces las células no, o la traducción de cómo funciona la célula al cuerpo como tal, no es lo mismo. Entonces por eso es evidencia en mano, todavía no. O sea que nuestra hipótesis es que entre más receptores, perdón, entre más enzimas convertidoras de angiotensina haya en la superficie de las células pulmonares, más fácil va a ser para el virus en los casos de infección entrar a esa célula. Es una responsabilidad por parte del personal médico la de recabar mucha información. Estimado José Luis, ¿tú cómo ves esta situación? Porque lo algo que comentan muy importante a los doctores es de hecho los receptores, o sea, en la última, bueno, la correspondencia que mencionó el AMSET, se menciona que se manifiesta más en hombres que en mujeres y sobre todo en la población asiática que es la caucásica, que por ahí podemos ver el patrón, justamente cómo se va distribuyendo. Ahora, es muy importante que, bueno, para el público en general lógicamente se emiten los comunicados de instituciones de salud. Pero para el profesional médico es muy importante apegarnos a las guías. ¿En qué sentido? Tenemos en la parte de presión arterial dos muy importantes, ¿no? Lo que emite el AHA, que es el American Health Association, y el American College of Cardiology, que es como los principales que vamos examinando. De hecho, algo muy interesante es que, ¿no? La mano y media se reunió en la Sociedad de Medicina de Cardiología y emitió un comunicado justamente respecto a ello, porque hay varios pacientes que se preocupan por decir, oiga, doctor, ¿debo de suspender mi tratamiento hipertensivo? ¿Debo de tomar, no sé, tal medicamento para mi sumisisa cardíaca? Y algo que recomienda esta sociedad es que, por lo momento, justamente por la falta todavía de evidencia sustancial, que los pacientes sigan con este tratamiento. Todavía no hay un parte de aguas, pero como menciona el doctor Frank Yuti, hay que estar al pendiente justamente para ver las nuevas novedades y que se va publicando en ese aspecto. Pero sí es muy importante tomar en cuenta, y sobre todo porque hay algunas discrepancias, que algunos dicen, oye, ¿por qué hacerle caso a la sociedad mexicana o no a las internacionales? Algo que dicen muy claro las guías internacionales es que cada situación hay que adaptarla al entorno del país. Entonces, si en este caso la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Sociedad Mexicana de Médicos Cardiólogos están emitiendo esa recomendación, yo creo que vale la pena que como profesionales la divulgamos y la acatemos por el momento hasta que se tengan nuevas nuevas novedades. Excelente. Ahora, no es que la enzima convertida en el G-T en Sina regule per se la presión, sino que forma parte de un sistema mucho más refinado. Doctora Segura, ¿cómo funciona este sistema? Bueno, lo que tengo entendido es que cuando el cuerpo se detecta, bueno, la reserva es lo que dijimos entonces, en el cuerpo se detecta una baja de presión, en el riñón se expresa la renina, que es una hormona que circula por vía sanguínea y modifica el angiotensinógeno que se produce en el hígado. Ya una vez modifica el angiotensinógeno, se modifica angiotensina 1 y la angiotensina 1 se modifica angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, que ya mencionaron, que es el... ¿En células del pulmón? En células del pulmón. Esto ocurre en células del pulmón. La enzima regular de angiotensina está expresada en una diversidad de tejidos en el cuerpo, intestinal delgado, hígado, riñón, pulmón. Sin embargo, aparentemente donde tiene su función como enzima es en pulmón. Entonces, si todo funciona bien, la angiotensina 2 sigue modificándose y estimula glándulas suprarrenales para producir la anosterona que mencionaba el doctor Frank Jutti. El virus interrumpió esta ruta porque utiliza a la enzima, que es una proteína integral de membrana, como receptor para entrar a la célula, como puerta de enzima. Un paciente hipertenso ya en sí tendría alterada esta ruta. Los medicamentos que ellos consumen promueven que este mecanismo que usted menciona vuelva a un nivel normal. Por eso la necesidad de tener más enzimas convertidoras de angiotensina en la membrana celular. Fíjense que decíamos hace rato tratar de comprender el mecanismo por el cual el virus entra a la célula, se multiplica y se reproduce. ¿Y qué consecuencias tiene esto para la salud humana? Ana, lo explicó el doctor Jiménez hace ratito, pero de una sola información, que es que sea la enzima convertidora de la angiotensina la que le permita la entrada al virus, vean ustedes todas las consecuencias médicas que se desprenden, ¿no? Y solamente va a ser el primer paso, la entrada del virus a la célula. Ahora me gustaría que analizáramos qué sucede exactamente después y cuáles digamos son las consecuencias a nivel celular y tisular de cuando el RNA del virus ya ingresó a la célula y a la enzima convertida a la angiotensina. Luis Felipe, ¿qué sucedería después de que ingresa? Sí, el mecanismo de entrada, si es como en otros casos, va a entrar por un mecanismo de endocitosis. La célula introduce compuestos de fuera a través de un mecanismo que se llama endocitosis que puede ser por dos rutas, mediada por un receptor específico o no mediada por receptor. Pero una vez dentro del material viral, una vez que entra por alguna de las vías, queda expuesto su material genético, que es un RNA. El punto importante aquí de la inmediatez de la expresión del virus es que ese RNA ya viene identificado, como en el caso de las células humanas, con sus dos extremos de la molécula que normalmente se modifican en una célula normal en el interior del núcleo celular. Estoy hablando particularmente de esos pedacitos de los extremos que se llaman TRs, regiones no traducidas, pero son dos capuchoncitos. Uno se llama el CAP justamente y es un grupo metilado. Si no hay ese grupo metilado, el RNA mensajero no es reconocido por un ribosome. Y el virus ya lo trae. Ya viene cargado con su grupo extremometilo. Y del otro lado tiene una secuencia de varias bases de ácido nucleico que son la adenina en forma de lo que le llaman una cola de poliadenila, la poliadenilación también en el interior del núcleo. De tal manera que con estas dos características el virus puede unirse a ribosomas de inmediato y empezar a traducirse a proteínas. Y su estabilidad depende de que la cola de poliadenilato esté presente. Eso le da una gran estabilidad y una gran actividad al virus. Se asocia con los ribosomas y empieza a dar proteínas. Y lo hace en dos pasos generales. Crea un poliméptido muy grande que después se rompe en pedacitos gracias a una protease. Y esos pedacitos van a conformar el complejo que se llama de transcripción y replicación que es con lo que el virus puede multiplicarse y también actuar haciendo más virales. El otro pedazo que se produce a partir de ese genoma son un grupo de varias proteínas. Una de las cuales es la que ya mencionaron la spike. Pero hay otras pequeñas que tienen otras funciones. Se unen a las reneales, dan estabilidad, configuran la cápsis del virus. Y curiosamente una de las pequeñas proteínas que salen de ese genoma es la metiltransferasa. No requiere la metiltransferasa del núcleo de la célula huésped, o huéspedera, sino que ya lo traen en su genoma. Y eso le da una ventaja enorme para que un RNA citoplásmico pueda ser traducido inmediatamente a proteínas. Esa proteína es encontrada en el núcleo con ligeras variantes. Pero ya que el virus está produciendo sus proteínas, concretamente varias de esas proteínas, en particular con la que se adhiera al receptor, a la ACE, es una proteína altamente glicosilada. Quiere decir que es proteína que se une a azúcar. Y eso le da una capacidad de unión todavía mayor. ¿Dónde adquiere esa capacidad de azúcar? En ciertas posiciones muy específicas en el retículo endoplasmico rugoso. Porque la glicosilación o los azúcares que se meten son azúcares que le llaman de tipo N, es lo de menos el nombre, pero son azúcares especiales que empiezan a modificarse y agregarse en el interior del retículo endoplasmico rugoso. Del cual salen las proteínas en pequeñas vesículitas hacia la región previa al aparato de Golgi, donde acaba de glicosilarse, que es un desde siempre que se conoce de la célula, que la glicosilación ocurre en esta ruta que llaman la ruta secretora. Y el virus utiliza la ruta secretora. Es prácticamente un ejemplo vívido de que la ruta secretora de la célula es una situación celular que puede ser susceptible de analizarse con detalle molecular y poder establecer ahí algunos indicadores. el virus hay ciertas dudas sobre si se emite a partir de la región que está entre el retículo endoplasmico rugoso y el aparato de Golgi y la región que se llama Ergik o Ergik que se menciona mucho en la literatura o sale vía las vesículas que finalmente salen del aparato de Golgi. El aparato de Golgi parece ser un organelo un poco importante pero es crucial en una gran cantidad de proteínas de la naturaleza y la vía que salga por el Ergik o que salga por una vesícula que finalmente se le incorporará a la membrana plasmática y liberará virus es un paso crucial que también requiere de ciertos factores como por decir algún nombre las proteínas Rav que son proteínas que favorecen la vesículación entonces esto es una ruta de entrada desencapsulación activación del virus y luego ensamblaje toda esa parte es intracelular y ocurre en el neumocito tipo 2 aparentemente es una de las células epiteriales así como puede ocurrir también en los endotelios hoy vimos una imagen producida en investigación en Francia en el Consejo de Investigación de Investigación Médica de una foto de una célula ciliar del fracto respiratorio prácticamente abundante en partículas virales que no indican el mecanismo de entrada de esencia en abundancia los virus utilizan a la célula más que sus mecanismos para ensamblarse y volverse a ensamblar me gustaría utilizar una metáfora como lo que estás planteando que es de que nuestro público entienda que las células del pulmón son como fábricas de proteínas que normalmente requiere el cuerpo humano es decir eso podría relacionarlo con esta actividad de secreción a través del aparato de Gualdi que mencionas y que lo que viene a hacer el virus es que viene a sabotear esa maquinaria de fábrica pero no para que la célula produzca sus productos sino para que produzca muchos más virus creo que es muy importante para el público entender cómo en estas fábricas celulares se da el flujo de información el hecho de que sea RNA el que ingresa como parte del virus ya es un avance porque son los ribosomas los que reconocen el RNA doctora de Lange ¿cómo se da este mecanismo? Sí o sea normalmente los pasos de los virus son muy sencillos sobre todo si son de RNA en la mayoría de los casos de los virus de RNA no todo pero muchos virus de RNA son citoclásmicos esto quiere decir que nunca tocan el núcleo solamente se quedan dentro del citoclasma y este es uno de los casos entonces bien como decía el doctor realmente el virus entra se desencapsida o sea se elimina la cápsida sale el RNA el RNA como es de polaridad positiva como bien dice se puede traducir directamente entre esas está la proteína spike la que hablaba la metilferasa también tiene una proteína que es una exonucleasa que es muy importante porque los virus de RNA normalmente no corrigen o sea lo que nosotros sabemos es que cuando el DNA nuestro DNA celular se multiplica lo que hace es que se hace una copia complementaria a este DNA y entonces hay una enzima que se encarga de revisar que estén copiadas bien las letras y si hay alguna letra equivocada llega una exonucleasa a la porta la quita y pone la correcta eso no pasa en nuestros RNAs por eso mutan tanto por eso los virus de RNA tienen esa capacidad alta de mutación este virus como es un virus muy grande tiene su propia exonucleasa y si tiene este sistema de corrección también tiene una proteasa por ejemplo que es importante el procesamiento de las proteínas y también tiene una todos los virus de RNA tienen que tener una enzima que es una RNA polimerasa o sea las células siempre partimos de que el DNA da origen a RNA y el RNA da origen a proteínas el dogma central de la biología sin embargo los virus de RNA tienen que hacer copias de RNA muchas copias entonces este RNA en la célula no hay una enzima que se encargue de hacer copias de RNA a partir de RNA o sea la célula sabe hacer RNA a partir de RNA entonces todos los virus requieren una enzima que sea una RNA polimerasa que es dependiente de RNA entonces este virus tiene una de ellas como muchos otros virus de RNA que lo que se encarga es hacer muchas copias entonces por ejemplo los virus que tienen una polaridad positiva tienen que hacer una cadena de polaridad negativa o sea que sea la complementaria y luego de allí hacen muchas copias de polaridad positiva entonces ya que se tienen las proteínas y el RNA entonces empieza el ensamblaje para formar nuevas partículas y realmente o sea los virus si son como un caballo de Troya o sea entran con su material genético uno cree que eso es como inocuo y realmente llegan a ocupar casi toda la maquinaria celular para la producción viral ahora la manera en que los virus salen hay muchas formas pero en general en general tarde o temprano inducen la destrucción celular ¿por qué? porque o sea la cantidad de virus que se producen o destruyen a la célula por lisis por la cantidad o bien salen por un proceso de gemación que finalmente acaba debilitando la célula entonces en un o en otro proceso ya sea por apoptosis o por lisis las células infectadas mueren cuando mencionan gemación uno se imagina un proceso parecido a la exocitosis es decir que en la membrana se va formando una bolita y se sale el virus ¿no? así llama así llama coronavirus así llama por ejemplo HIV así como unas uno lo puede ver por microscopía electrónica como se hacen así bolsitas y así va saliendo el virus por gemas exactamente ahora también mencionaban la apoptosis que es una forma de muerte celular programada son mecanismos que el cuerpo humano podría tener incluso para autosuicidar células que estuvieran enfermas en este sentido ¿qué importancia tendría la apoptosis para en la infección por COVID-19? bueno puede ser una vía como dice el autor del ángel que la célula al morir y producir esas vesículas que otras células degraden a la vesícula y liberen al virus ya sea porque las vesículas apoptóticas cuando una célula muere por esta vía son degradadas por otras células que se llaman macrófagos por ejemplo y son las encargadas de destruir lo que quedó de la célula digamos podría ser una ruta sin embargo no está tratando de la liberación porque como lo estamos planteando sería interesante pensar si si las células se rizan realmente lo que sale al al ambiente no son virus armados sino son componentes cuando las células se rizan ya están los virus armados ya están los virus armados si yo incluso creo que la lisis pudiera ser mejor más bien la vía porque ocurre después una infección tan grande la neumonía que viene posterior a la infección viral que es probable que sea por la apoptótica se le llama también una muerte silenciosa porque no produce esta infección de inflamación etc entonces la vía de la lisis va más hacia respuestas como la necrosis que produce una infección masiva que podría digamos hacerse una analogía con el pulmón una muerte celular esta imagen que menciona Luis Felipe que compartieron los virus unidos a los cilios de células de la vía aérea está también enriquecida en musílago en el espacio ultracelular es probable que no sean virus que están entrando sino virus que están listos a salir las células ciliares ayudan a expulsar partículas y obviamente eso favorece la salida del virus de las diosañas ahora se ha hablado mucho de los posibles tratamientos contra este virus y los medicamentos son obviamente compuestos químicos que tienen una clara a nivel molecular por ejemplo la hidroxicloroquina ¿qué podríamos mencionar acerca de esto? la hidroxicloroquina y precisamente la cloroquina un segundo fármaco asociado a la terapéutica temprana de la enfermedad por COVID se ha visto también asociada con un tratamiento con la citromicina en una publicación muy reciente tiene no sé José Luis como una semana un ensayo clínico no aleatorizado es decir con selección específica de los pacientes y es una muestra muy pequeña no me acuerdo exactamente creo que eran 60 personas en donde se veía una mejoría significativa en los pacientes que sufrían de COVID que recibían dos dosis de 600 miligramos de hidroxicloroquina y en conjunto con la citromicina 500 miligramos entonces derivado de esto ha nacido también un pánico que creo que es más importante ahorita explicar el tema del pánico y las compras de pánico estos medicamentos se utilizan para otras cosas la hidroxicloroquina se utiliza por ejemplo para lupus o para síndrome antifosfolípidos otras enfermedades de origen inmunológico el principal uso que ha salido de la hidroxicloroquina y es de mi tema favorito es este paludismo también llamado malaria entonces el comprar estos medicamentos cuando uno no tiene no hay evidencia de profilaxis es decir tratamiento preventivo no profilaxis antes es preventivo no hay evidencia de que tenga este valor preventivo el uso de estos medicamentos lo que sí se sabe es que pudiera afectar a la retina a los conos y a los bastones provocando en un largo plazo la ceguera entonces hay que tener muy en cuenta el uso irresponsable o automedicado de la hidroxicloroquina en cambio la citromicina está relacionada a la sordera en niños por atacar a la proteína star en el oído en desarrollo entonces por esto es la importancia estos tratamientos se están experimentando también en México eso es verdad sin embargo hay que dejar que la investigación hable por sí sola y conforme a ello se modificarán dosis y se modificará si sí se utiliza la cloroquina o la hidroxicloroquina la razón de por qué se utiliza la hidroxicloroquina sobre la cloroquina es por la interacción que pudiera haber con otros medicamentos la cloroquina interactúa dramáticamente con varios por ejemplo la rifampicina o la isoniazida o cualquiera que ¿cómo se dice? overcrowd que sobrecarguen el citocromo entonces hay muchos medicamentos que pueden sobrecargar el citocromo incluidos también ibuprofeno también por eso Macron está diciendo que no se utiliza el ibuprofeno entonces hay que tener mucho cuidado con esto ahora hay otros medicamentos he escuchado en otros conversatorios ya con público en general que se relacionan mucho a SARS-CoV-2 el virus causante de la enfermedad COVID-19 con VIH que si es lo mismo que VIH porque está siendo comparado terapéuticamente con otros agentes antivirales en la misma instancia y no como bien dice la doctora hay muchos virus que tienen maquinarias muy semejantes y los sitios donde actúan son las únicas cosas perdón no me disparo el único lugar es que ella es la experta pero son las únicas cosas en donde uno se diferencia de otro el sitio donde actúa el sitio donde se replica y el sitio donde se empaqueta para salir pero en sí son el mismo vehículo entonces terapéuticamente otros otros agentes pueden también tener en las vías descritas por ambos doctores este como se llama terapia diana es decir en un sitio en específico una acción que detenga la construcción y empaquetamiento del virus algo que pasó bastante interesante fue de que a veces fue esa falta justamente de información que hablar de virus todos se parecen a los mismos y por ejemplo de hecho cuando comenzó esta parte del tratamiento me tocaron pacientes que decían oye es que tengo cetamivir para la parte de la influencia si le doy o cetamivir a mi paciente yo como de pues diga no soy experto ni lo que hay en el desarrollo ni genetista pero pues claramente no va por ahí la cosa y como mencionan los tratamientos como el retonavi y el hiponavis que prácticamente igual me tocó pacientes que estaban comprometidos y que decían oye y si empezamos a dar esto por ahí esto es muy importante mencionarlo porque siempre el tratamiento tiene que estar regulado por una instancia en salud de hecho por ahí han de haber visto las notas que Donald Trump dijo vamos a darle hidroxia a todos prácticamente y pues no claramente hidroxicloroquina y claramente pues la FDA dice a ver Trump si está bien lo que quiere decir pero es que hay que aprobar y tener más evidencia y después empezar a divulgar ahora aquí en México ocurre lo mismo aunque la FDA directamente tendría que pasarla directamente pero pues aquí sería la instancia propiamente cofepris entonces a veces y lamentablemente esta falta de información justamente estos sesgos pueden provocar de que confusen los medicamentos entonces complementando hay que todavía esperar más a la investigación no hay que precipitarnos porque lejos de vocacionar un beneficio como ya mencionaron pueden haber efectos adversos y bastante graves porque realmente todavía no entendemos cómo funciona la gluciclatoquina en este caso ¿no Luis Uripe? Sí lo he escuchado últimamente es muy pertinente creo ahora incorporar otro tipo de enfoques científicos en el caso de la evolución y ¿por qué lo digo? porque la evolución se basa en el análisis de los grupos biológicos o los virus que no están dentro de los grupos biológicos pero viven en células vivas y es esa comparación que resalta las diferencias y las semejanzas y las semejanzas hacen que podamos clasificarlos incluso con enfoques tipo lineo de hace ya muchos años para conjuntarlos en un solo grupo que tiene características similares pero también nos ayuda a resaltar las diferencias y esas diferencias en términos de la ciencia evolutiva habla de conservación evolutiva o divergencia evolutiva esas pequeñas diferencias son las que hacen las que mencionan la posibilidad de sitios terapéuticos altamente específicos porque los que son comunes pueden afectar una ría aún de muchos pero también de rutas celulares comunes de tal manera que la búsqueda de un gran detalle molecular un gran detalle celular se vuelven indispensables que no son la solución completa pero requiere eso del estudio muy detallado de estas diferencias pequeñitas y las grandes semejanzas es un panorama sumamente complejo pero apasionante ahora que mencionabas lo de la evolución me viene a la mente lo que hizo el grupo de investigadores del Instituto de Biotecnología que fue esta hazaña de poder secuenciar el genoma de este virus en muy pocos días y me viene a la mente porque son precisamente los genomas y las diferencias entre los genomas de diversas especies lo que se utiliza para ir estudiando los cambios a lo largo del tiempo y a lo largo de las especies ahora se ha hablado mucho de que la cepa que tenemos aquí en México ya también está variando un poco de las cepas de China de Italia de otros lugares donde se estudiaron ¿de qué forma podríamos aplicar un enfoque evolutivo digamos a estas observaciones que estamos haciendo o tal vez realmente no varían tanto ¿no? las cepas entre sí bueno o sea el enfoque evolutivo tiene que requerir o sea nos requiere más tiempo y requiere un mayor número de cepas o sea en este momento estamos hablando de un virus que surgió en el humano hace muy poco tiempo y entonces realmente tenemos una cantidad temporal de muestras pequeña entonces yo creo que vamos a tener que esperarnos un poco ahora lo que sí se ha hecho y se ha tratado de encontrar es el origen que eso también es importante o sea saber de dónde viene este virus ¿no? o sea que si se habla que si viene que del mangolín o que si viene del murciélago etcétera etcétera ¿no? esa parte sí nos ha servido y hay información interesante en ese sentido ¿no? de que gran parte hay una alta conservación de secuencia por la secuencia del murciélago y entonces eso hace pensar que realmente sí tiene un origen en el murciélago y la otra es que al menos el sitio de unión al receptor de la proteína S o sea los seis aminoácidos que interaccionan directamente con el receptor son idénticos a los que tiene el pangolín sin embargo el resto de la secuencia no es tan parecida al pangolín como lo es al murciélago entonces o sea todavía hay cosas que no quedan muy claras si realmente viene o no del pangolín si hay un base del murciélago al pangolín y luego al humano o sea toda esta parte yo creo que todavía va a quedar por analizarse todavía no se sabe si hay algún otro organismo que sea intermedio o pasó directamente del murciélago al humano hubo allí recombinación porque además estos virus recombinan entonces hay posibilidad de tener secuencia de un virus con respecto a otro y que haya una recombinación entonces todavía hay muchas cosas que tenemos que analizar en este caso y además tenemos que dejar que el virus pase ahora no debemos olvidar que todos los virus conforme van pasando a una célula se van adaptando y este virus al parecer ha adquirido ciertos sitios de corte con proteasas que ahora lo que hace es que induce con mayor facilidad la formación de sinsitios lo que ocurre es o sea estos sinsitios no es otra cosa más que un virus infecta una célula y lo que hace es que normalmente estos virus dejan a sus proteínas en la membrana o sea a la hora que entra la membrana se queda en la superficie de la célula entonces estas proteínas si inducen fusión lo que ocurre es que una célula se fusiona con otra y esa con otra porque las proteínas que inducen fusión están en la membrana entonces eso genera unas células grandotototas que son fusionadas con proteínas virales que lo que ocurre es que el virus a veces ni siquiera tiene que salir o sea si un virus infecta a esta célula deja sus proteínas aquí afuera estas inducen la fusión con la célula de al lado y con la célula de al lado y con la célula de al lado entonces se generan unas células multinucleadas porque van a ser muchos núcleos porque hay muchas células juntas y entonces el virus se pasa de una célula a otra sin tener que salir y entonces no tiene contacto con el mundo externo eso hace por ejemplo HIV induce formación de sincitos entonces estos virus los virus que son generados que usan una que se multiplican fácilmente entre ellos influenza eso generan esta clase de sincitos este virus induce sincitos entonces bueno hay muchas cosas que los virus conforme van pasando en los humanos se van adaptando a ser más transmisibles entonces eso vamos a tener que analizarlo a lo mejor al final de toda esta pandemia pues vamos a ver el virus que sale en las últimas personas en la población con el virus que originó el virus o sea que originó la pandemia y a la mitad de la pandemia y el tres cuartos de la pandemia y vamos a ver qué tanto cambió y entonces eso sumado a la secuenciación de los virus que haya en el pangolín en el murciélago y algunos otros organismos que pudieran ser huéspedes intermediarios entonces bueno vamos a poder ver de dónde viene qué tanto evolucionó qué tanto cambió de un individuo a otro qué tanto se adaptó a una situación eso solamente lo vamos a poder ver en un tiempo un poco más largo ahorita todavía es difícil saber bueno eso de los incisios suena interesantísimo totalmente me recuerda mucho que se ha dicho que un virus que tiene una buena estrategia no es aquel que mata a sus pederos rápidamente sino aquel que puede mantenerse dentro de los pederos dentro de sus células pues por mucho más por mucho más tiempo y su clínico claro H&B es maravilloso claro el capping el estereocapping pero también me recuerda mucho con Ébola el hecho del salto interespecie pasó con el morciélago franquete parecido a mi apellido y monstruosos o el cabeza de martillo y estos estaban relacionados con varios primates hay un investigador muy muy eminente en este en este tema él iba a vigilar poblaciones de primates en la República Democrática del Congo y cada vez que había un outbreak de Ébola él podía predecir cuánta población de estos primates quedaban lo que no puedo predecir es la migración de estos murciélagos que estaban en relación eran hematófagos en relación con estos primates que padecían de de sebo virus de Ébola Masaire y estos volaban hasta Sierra Leona y en Sierra Leona luego bajo consumo humano volvía a saltar eso me pareció fantástico bueno a nivel de infectología y creo que también merece la pena un poco la discusión como ahorita con el pangolín o la relación con el murciélago la verdad es que no sabemos podemos hacer teorías como en el caso de Eric Lee Roy que pudieran tener algo de evidencia del salto o cruz transfección pero no tengo idea ahora porque el virus no es letal per se es letal en ciertas condiciones y eso aplicaría tanto para los humanos como para el pangolín como para él que no sabemos si se ceban o si se host así pangolines hipertensos como los niños bueno esto me evoca cosas pero también me motiva a comentar y es el hecho de esto de los incisios que ya mencionaron y me puse a reflexionar porque es importante conocer los estados latentes y así le llamamos de los virus si una célula muere pueden liberarse más virus que no mueren con la célula sino que quedan en situación de poder infectar más si muere el organismo es la misma situación de tal manera que la transferencia es a través de las partículas virales que una vez que se enfrentan a nuevas células de otra persona por ejemplo pues tienen esa capacidad de dispersarse de una manera enorme porque la célula muere y sus procesos celulares se destruyen pero la célula ha tenido el tiempo para encaminar nuevos virus que entonces son capaces de dispersarse en el propio organismo o en otros organismos y también me ayudó a reflexionar ahorita que el tema de la zoonosis que la zoonosis en este caso viene a ser importante y traslándose el asunto de los pandolines y de los murciélagos yo me di cuenta de que por ejemplo en México grupos como el del doctor Rodrigo Medellín que es experto en murciélagos participó en la secuenciación de coronavirus de murciélagos hace varios años y a mí me lo sentó sorprendente porque los coronavirus no son tan nuevos como este nuevo esta es una especie de nueva especie para la ciencia es una nueva especie que se clasifica como nueva especie porque no se llama un organismo vivo pero es un nuevo coronavirus por eso se llama nuevo coronavirus y tiene un nombre completo y ahora no hay que confundirlo con el nombre original y con el nombre que ahora se le da que es el de SARS-CoV-2 el antero y estamos hablando de nuevos nombres nueva clasificación que ahí sí coincide totalmente con la doctora de la que es que para hacer estudios de aproximación evolutiva sí hay que esperar más datos más tiempo ese proceso requiere mucho tiempo pero también el tipo de secuencias que se están obteniendo si las podemos tener disponibles al menos para iniciar con estudios comparativos y tratar de ver cómo es el salto de un virus que puede ser de convivencia normal en un animal y cómo se vuelve un organismo parásico en otro en el pangolín y en el murciélago puede ser que sean le llamo yo natural al cual me equivoco pero puede ser que no es un pecto puede ser que sí que ya habría habido una pandemia de murciélagos creo yo pero no es así entonces cómo ese salto que es la zoonosis lo explica la transmisión por ejemplo de parásitos de un animal a ser humano que se dan varios casos en perros en gatos etcétera entonces este puede ser un caso que implique algún asunto de zoonosis que el nuevo organismo al enfrentarse a un nuevo ambiente con nuevas moléculas tengo un lugar propicio para multiplicarse que la gente se termine en el pangolín se termine el nudo en el pangolín que el conflicto que el año que la gente se termine en el pangolín y ya a un nivel se termine día en el pangolín que la gente va a ser